bueno vamos a ver cómo colocar una imagen custom o modificar la fuente para nuestras pantallas o led en los teclados principalmente va orientado a los teclados split como bien puede ser un cornet o un lily entre toda la variedad de teclados split que tienen pantallas o led sin embargo hay algunos teclados que tienen una sola pantalla y también puede aplicar para ello dependerá de cómo esté realizado el apartado de QMK por cada creador en este caso vamos a hacer un ejemplo para un cornet el primer paso será ir a nuestra carpeta de QMK firmware y vamos a dirigirnos hacia el apartado de keywords y en este caso como lo haré para un cornet keyboard vamos a ir a la carpeta correspondiente una vez dentro de esta carpeta vamos a encontrar bastantes archivos de momento no nos interesan los demás en algún momento ya se hablará de ellos pero ahorita no son importantes lo que nos interesa es la carpeta que dice live aquí encontraremos un apartado para nuestra pantalla oled y el interesante o el principal para este caso es glcdefont.c vamos a utilizar este archivo dentro de él vamos a encontrar simplemente un código fuente con hexadecimales de C que no nos interesa porque vamos a hacer uso de esta página que estará probablemente en los comentarios de este vídeo el cual es un programa gráfico que nos ayuda a convertir e interpretar este archivo de glcd en algo visual para poderlo modificar es tan fácil como simplemente tomar nuestro glcdefont.c y pegarlo en este apartado como pueden ver aquí ya se ve nuestro nuestro layout que tenemos para para nuestras pantallas oled son las fuentes de la letra así es como se ven las letras si queremos que las letras se vean diferente pues por ejemplo no sea la f le quiero agregar una línea más simplemente con clic izquierdo voy a voy a dibujarlo y así se verá la f ahora el apartado más interesante de aquí es el recuadro de abajo a la izquierda ya que en este recuadro de 1, 2, 3 cuadros y respetando también el área hacia la izquierda por ejemplo desde este espacio hasta donde termina la E de corne es el espacio que se despliega en nuestra pantalla oled aquí originalmente tenía una C para que para que pudiésemos ver corne nada más pero yo lo he modificado y le he puesto una carita feliz para borrar simplemente con clic derecho manteniendo lo vamos pasando el cursor sobre el área que queremos borrar y para poder dibujar algo simplemente con clic izquierdo manteniendo lo vemos que los pixeles empiezan a trazar bueno aquí tenemos algunas partes como el zoom por si queremos hacerlo más preciso esto ayuda bastante y aquí ya dependerá de la imaginación de cada quien para saber qué resultados obtiene realmente es la manera más fácil de hacerlo y una vez que terminamos de dibujar nuestro grandioso arte o modificar la fuente de nuestro teclado vamos a descargar nuestro archivo y nos descargará un glcdfont voy a abrirlo y voy a abrir también la carpeta donde encontramos el archivo glcdfont en un inicio que como pueden ver está en keywords corne keyboard lib voy a eliminar el anterior y en mi carpeta de descargas está el nuevo que reemplazaré en mi carpeta de lib una vez realizado simplemente queda cerrar todo esto y compilar antes de compilar vamos a revisar también cómo es que se puede cambiar el texto que a veces tiene el otro lado de nuestro split keyboard por ejemplo en el lado izquierdo tienen algunos estados de layer donde nos encontramos y todo eso o algunos teclados que solo tienen una pantalla OLED tienen simplemente este apartado aquí simplemente me he dirigido hacia la carpeta de QMK keywords igual vamos a corne keyword que debe estar en la C a keymaps y en este caso estoy utilizando el default y he abierto el archivo keymap.c una vez abierto encontramos todo este archivo DC donde podemos modificar nuestro layout y todo eso de momento lo que nos interesa simplemente es esta función donde tenemos simplemente los casos de bueno es un es un switch statement donde estamos simplemente pasando entre los diferentes estados de nuestro teclado si quisiéramos que en lugar de decir layer dijera hola pues entonces donde dice layer vamos a poner un print de un hola y si le queremos cambiar el nombre a cada layer pues simplemente en lugar de poner el print default vamos a poner un print a mi capa 1 por ejemplo y así podemos ir modificando cada uno de los estados de los print para cada capa hay que tener cuidado en que no sea demasiado largo como para que se salga del espacio que tenemos en nuestro led y como pueden ver simplemente estamos haciendo referencia a cada uno de nuestras capas de personalización que están aquí arriba entonces lo único que hacemos es llamarlas a través de cada case e imprimir algo cada que se presione esa capa hay formas de modificar mucho más esto pero de momento vamos a dejar algo básico como esto creo que es suficiente para poder personalizar un poco tu teclado una vez que hiciste eso vas a guardar el archivo en el que estábamos control s o comando s según la plataforma que estés y lo que haremos ahora es compilar o flashear bien puede ser el comando qmk compile o qmk flash keyboard ponemos el keyboard que tenemos este es un corne y el keymap que va a ser el keymap default una vez hecho esto damos enter y se comenzará a compilar todo en este caso ya está todo bien y dice que está detectando el puerto usb ya saben el mismo proceso de siempre cada que se va a compilar desde la consola en este momento yo debería conectar mi teclado recordemos que los split keyboard solamente se conecta una mitad sin estar conectadas ambas partes ambas mitades solamente se conecta por el usb una mitad y presionamos el botón de reset para poder comenzar a flashear nuestro nuevo firmware yo no lo voy a hacer en este caso pero no hay problema simplemente seguir esas instrucciones y una vez que lo hicimos ya volvemos a conectar nuestro teclado como va originalmente probablemente aquí se verá un fragmento de un vídeo donde yo tengo ya conectado mi lili 58 con una nueva personalización en la pantalla derecha y sería todo creo que con eso es suficiente para que puedan modificar el suyo y así y así y Gracias por ver el video.